Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en Gender Simulator Hacía bastante tiempo que no subía el vídeo, la verdad La tercera parte creo que es Y esta vez vamos a intentar hacer un asesinato distinto A ver si somos capaces De cometer algo Diferente al resto O directamente cargarnoslos a todas Y quedarnos Tan solas, a ver Vamos a empezar el día, ya, bien Hola, hay alguien por aquí ¿Por qué me quedo atrapada? Oh, Dios mío, no, quiero salir No, no, venga, vámonos Eh, cubo, ta, ta, ta Vale, es que no me acuerdo ya ni como era esto A ver Te puse unas bragas negras, ¿por qué se te ven blanquitas? ¿Por qué? A ver Vamos a hacer una matanza De las bonitas Aquí nadie me ve Bien Hasta luego, eh Y vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Por si acaso Ah, tengo que ir a Vale, nada No he dicho nada Tengo que ir afuera Coger el destornillador Vale, senpai Uy, yo te voy a esquivar Antes de que me toques por loca Venga, venga Todos para adentro Que yo voy preparando mis matanzas Vosotras a clase Yo voy al revés A ver El destornillador Vamos a cogerlo Eh, guárdala Ahí está Sácate tú Detona Voy a preparar aquí Otra muerte ¿Vale? Bien Al uno Coge Llena Y te vienes para aquí Y lo dejas aquí Venga Ahí está Vamos a dejar la puerta abierta ya Para que sea fácil acceso A lo que le entre la cagalera Vale Perfecto Yo me voy a clase ya Para que pase el tiempo A ver Go to class Go to class Vamos por aquí Cerramos aquí la puerta Porque no queremos Que nos vean Vamos arriba Estamos en el martes Martes, martes Esta se va a la clase informática Puedo hacerle de las mías Yo estoy simulando Me voy a jugar aquí Un ratito al GTA Bien Tú ponte ahí Ok Y ahora voy a junto a tuya ¿Qué haces? Está toda enviciada aquí ¿Eh? Vicio El vicio Eh, pero si supuestamente era un tranquilizante ¿Pero qué te pasa? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No No, 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 no A ver, a ver, a ver Con calma Con calma, ¿vale? Con calma Eh... Puf Creo que a esta hora Eh, 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 eh ¿Y dónde la podemos dejar? ¿Dónde la podemos dejar? ¿Dónde la podemos dejar? ¿Dónde la podemos dejar para que no nos vean? Porque estoy viendo que nos van a ver Al final hay tantas mujeres Que me las tengo que cargar todas en el mismo día Yo no sé cómo voy a hacer Va a llegar el viernes, se le va a declarar la otra Y al final No vamos a conseguir absolutamente nada Dios, está todo el corrillo ahí ¡Marcharos! Venga, iros Vamos a hacer todo a... ¡Oh, Dios! ¡Dios! Uy, me va a dar esta Acápate ¿Y si me la cargo? ¿Hago un dos por uno, no? ¡Chasca! Claro Así es Dos por uno Venga, vámonos Venga, corre Corre, 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 corre Para adentro Y ya Limpiando voy Limpiando voy Limpiando vengo Limpiando voy Limpiando vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Vale, vamos a agacharnos otra vez Porque siempre pasa esto Al agacharnos Dejamos la sangre Y cuando nos vayamos a... Eso no, hombre Que Nada Un pasito más Nos agachamos Está cierto Ahí está Perfecto A ver, coge Aparta Y para aquí ¿Vale? Ahí está Limpia 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 Y ahora Nos queda La parte de arriba Vale Nos vamos a la parte de arriba Venga, venga, venga Eh ¿Qué te pasas? Puedo estar aquí en el baño Tendría que ver Oh, no Oh, no Ay, Dios mío Cuánta sangre A ver Aquí hay para limpiar Oh, my God Oh, my God Que no hay Así que tenemos que ir a la parte de arriba Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me han pillado Me han pillado Me han pillado Dios Porque pasé el tiempo muy rápido Me han pillado por eso Oh Bueno, pues no creo que lo vamos a dejar para el siguiente Y vamos a intentar seguir haciendo esa matanza Tan rica Pero vamos a intentar matar tres A ver si podemos Sin darle para adelante al tiempo Porque si no es cuando se nos acaba el día Y metemos la patita Así que si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao, chao Unicorn Zombie Apocalypse Hex 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 Hex